Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Resulta que últimamente los cambios que están viendo en cada actualización Están siendo cada vez pues alguna gente piensa que a peor Y otros pocos piensan que a mejor Ya sabéis que ha anunciado el mecha y todo esto Pero lo importante está en el tema de la construcción Como ya sabéis han cambiado todo el tema de las 190 grados Básicamente consiste en que antes había como un retraso Cuando construías en modo turbo Que si no tenéis puesto, deberíais tenerlo todo expuesto en la configuración Porque esto hace que con que mantengáis apretado el botón de construir Pues te construya pues todo lo que estáis mirando O sea que es una locura Sin embargo ahora lo que ocurre es que pues había aumentado de 0,05 Digamos que entre construcción y construcción A justamente pues 10 décimas más O mejor dicho 10 centésimas Lo que ocurre es que esto parece una tontería Pero hacía que algunas construcciones no se pudiesen hacer Como por ejemplo los 90 grados y demás ¿Qué es lo que ocurre? La gente de Fortnite dijo en su momento que oye No era la intención de que esto pues sirviese Es decir, de que este fuese el efecto A lo mejor yo sabía construir los 90 grados No querían nerfear, no tampoco querían nerfear Cuando tú estabas cayéndote y ponías una construcción Porque no te dejaba construir más de X construcciones Y te caías para abajo Porque no te dejaba hacer lo típico de pared, pared Y luego una rampa o un suelo para bajar de una construcción Y demás Esto lo que hicieron fue pues justamente el día de ayer Revertirlo y dejarlo como estaba anteriormente Pero aún así hay gente que dice que no se siente igual Y de hecho pues no funciona igual de bien como funcionaba antes del parche Entonces la gente de Fortnite ha dicho Oye mira, vamos a mirar Esto si le hemos cagado en algo No ha sido de forma intencionada Queríamos dejarlo como estaba todo Porque ha habido muchas quejas Y de hecho ahora mismo si os va mal Pues resulta que no es como se va a quedar finalmente Así que bueno Entonces ¿Por qué hicieron todo esto? Resulta que el objetivo principal Era pues cuando un jugador se iba corriendo para arriba Haciendo 90 grados O pues estuviera sin parar Que sería muy pesado porque a lo mejor estaba a uno de vida O alguien que estaba dentro de un cubo y no se le podía entrar Y de esta forma pues querían reducir un poco Que pues alguien estuviese Aunque sea no un sitio sino dos Es decir no puede ser que un tío dentro de un cubo Este reemplazando todas las paredes a la vez Aunque le estén pegando cuatro jugadores ¿No? Entonces lo que quieren hacer ahora mismo Es que pues haya una especie de nerf en eso Sin tocar el resto Entonces pensaban que esa era la forma más adecuada Pero evidentemente han visto que no Así que bueno No me dio más Ahora voy con la partida Dentro vídeo Vale, vale, vale Venga, vamos a matar Eh, recoge uno afuera ¿Tienes algo? Si, si, si Nada, tío ¿Has captado una minigun? Venga, ahora te voy a picar yo Por bata Venga Por batón Venga, crack Crack No, no, yo es que llevo un aka nada más Están viniendo Hacia mí Venga, pues otra kill Ojo Mira, ayuda Esto ayuda aquí Oye, que sigo sin arma ¿Qué está pasando? Oye, se ayuda aquí Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Otro más ¿Cómo que todo más? Uno conmigo aquí Abajo, otro más al pico Uno fregado Vale Deiro está aquí Vamos a por él Son tres, eh Un squad que vas súper juntita Tenemos un problema, eh Yo hubiese mirado aquí una escopeta Yo es que voy sin escopeta, tío O sea, tenemos un problema No, yo entiendo, tampoco Arriba el tejado uno Vale, uno fregado Bueno Ese tiene escopeta, eh Todos los tres tienen escopeta, tío Es el último, eh Es el último Vámonos Me han venido los tres con la escopeta, tío Los tres Buenísima Mira cómo corro Mira cómo corro Ya, basta rápido ¿Y por qué corres tan rápido? Tienes un zorro Hola, ¿por qué corro tan rápido? ¡Qué guapo, tú! Vale, pues ya está, ¿no? No hay más gente No, ya estamos ¿Quieres tirar para la izquierda? Sí, lo veo y lo subo Y aquí tiene que haber gente, ¿no? Mira, están ahí Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado ¿Dónde está? Están varios Está varios Toma el captor ¡Madre mía! ¿Cómo has hecho ese baite niño? ¿Tienes uno de frente detrás? ¡Ah! Me la he llevado No tengo balas ¡Aaah! No tengo balas de nada, tú No tengo nada ¡Oh! Son dos Falta uno atrás, ¿tú? ¡Ah, no es bien! ¡El atrás, atrás, atrás! ¡Qué buen! ¡Oh, más gente! ¡Más peña, tú, loco! Pensé que estaban todos muertos Vale, a ver si me toca un splash o algo así Para ti, para mí ¡Vendas! A ver si podemos levantar al Pikachu Aunque bueno, igual le levantamos y se está cerca Pero bueno, vamos para allá R-I voy y ya se apañará Sí, sí, dale caña ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces? Estaba aquí el Richard, tú ¿Queréis pillar la... esta? La... la torre esta de madera Va, va Vamos A ver la zona ¡Ujo! Mira una llama aquí arriba ¿Dónde? ¿Dónde los palés? Aquí, aquí arriba Madre mía Toda la suerte Estaba aquí asomada Esa torre no veas, ¿eh? Pero Madrid te va a soltar Estaba ahí asomada diciendo ¡Hola! Pues hay minis, hay granadas de impulso Y granadas nuevas Vale, ahora pillo Vamos ya a matar gente Sí, toma Recu balas Venga Vamos ya a matar gente, ¿sabes? Y ya hemos toda la partida matando De early Ya, pero estamos aquí un poco Estamos mustios Es que si nos toca andar todo esto Es que... Vamos No es si lo de abajo es un jampa Es un sorbete Sorbete, sí Vamos aquí arriba De una A minas, ¿no? Sí A mí me faltan 13 de vida Ahí necesito una hoguera o algo Montaña Montaña arriba de todo Una escopeta No se han intentado disparar, ¿no? Sí, sí Como que nos han disparado Montaña arriba Cuidado que están apuntando, ¿eh? Ahí no Bueno, me acabo de quedar Vamos 105 La chica es... Uno arriba, uno arriba Cuidado, uno arriba Rusia uno Necesito ayuda, necesito ayuda Estamos con él, estamos con él A la leche, no puedo salir Hecha escudo este No, soy yo, soy yo Sin escudo este Uno muerto Necesito ayuda, chavales Me estoy curando, me estoy curando Viene otro pavo Uno ha pinchado ¿Qué es esto? Otro arriba Me ha vuelto a reventar Muertos Muertos, muertos Muertos, muertos, muertos todos, tú Vale, muy buena He estado muy a off, gente, la verdad Mirad mi vida, tú Tengo splash yo también, ¿eh? O sea que ahora nos ponemos a tope Yo también ¿O creéis ir a la otra fogata? Nada, nada, yo un paso Lo que veáis Llevo cuatro minis Llevo seis minis Cuatro splash O sea, perdón, dos splash Vale, los dos tuyos Yo creo que nos topeamos, ¿no? Vale No, yo lo hago A ver Vale, según se acabe esto le doy, ¿eh? Uno Venga Tres eventos, ¿eh? Toma, toma, toma Topeado Cuenta muchísimo el nerfeo, ¿eh? ¿Sí? Sí Hay más splash aquí Me lo tiro Y pensar, tío, que yo dije Que el mejor objeto era el S Y los splash, tío, ya no más ¿Qué dice por el drop? Sí, yo, yo Yo estoy yendo por el drop, sí Estoy en el que lo voy yo, ¿eh, chicos? Vale Vale Vale, estamos todos Oh, vale Oh, vale ¡Qué bien! ¿Y no viene gente, o qué? ¿Ya han paradocao? Eh, ha tocado jumping Sí, uno Yo tengo uno Vale, muy bien ¿Pienes que ir aquí arriba a coger esta altura o no? Dale Me va a recibir, vamos a traijar Pero con, sin jumping yo creo, ¿no? Porque de jumping No, no, no No se me la construye, tío ¿Ves? Es que a mí me falla en plan una construcción Voy a probar al saco No sé Ya, pero cuando pones dos o tres paredes seguidas, tío Es un poquito Ya, ya, me ha pasado como una rampa Quería probar O sea, como que me traiciona momentos en los que no me espero, ¿sabes? Claro, ahora que se nota Son décimas de segundo, pero se nota, tío Te quita el flow No sé Te quita el flow, tío No, no, tú te rías, pero es que verdad Te quita el flow, sí, sí De hecho, lo ponían en la otra del party Probablemente os quite el flow ¿Queréis ir ahí o qué? Sí Bueno, no sé dónde están, ¿eh? Gente Ahí Uno En la marca morada Mira qué granadas Qué preciosas son estas granadas Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Qué, tío, Orieta? Yo no Dos abajo, cuidado Sniper, de no sé dónde, tú Abajo, abajo A un lado Ahí La marca ¿Eso es debajo nuestro, no? Ah, más o menos, ¿eh? ¡Bua! ¡Bua! Buenísima Vaya mocha, hermano ¡Bua! Hay otro aquí Abajo, escondido Ah, vale Vale, te ayuda aquí abajo, chavales Estoy contigo Vale Estamos los dos contigo El del cubo Vale Dos pidecitos Muerto el Buena Tío, es este Enorme, loco Quien queda Quedo uno más, uno más Uno más todavía Barrera aquí abajo No sé dónde está Lo pillo Espérate que me va a dar a mí Vale No, lo tengo Necesito curas Tengo dos hogueras, en verdad Me he puesto yo dos hogueras De hecho, me la voy a echar Si hubiera venir conmigo Yo, yo Ponlo aquí aquí Ahora subo ¿Quieres dos o quieres una? Con una me vale Porque estoy justo a 50 Vale, la pongo Estamos, niño Buena partida Esta, eh Vamos bailando ¿Qué nos falta? Nos falta Habéis dejado un barrete aquí atrás Habéis dicho, ¿verdad? Sí No sé si la había de ahí Había un barrete abajo justo La he pillado yo Vale Yo estoy fresco Quedan dos solamente Ah, me quedan dos Tres, tres Tres, tres, tres Tres? Ah, bueno, que no somos tres Las matemáticas, Tailo Perdón, perdón ¿Es el mejor ir arriba? ¿O es el mejor ir directamente a ti? A la montaña, ¿no? Yo iría a la montaña, eh Si queremos traijardear Marco con eso te rato He usado un jumping style Para ver dónde está la tropa Y no veo nada, loco Buen pull Ve de arriba, eh No hemos sido nosotros esos No ¿Estarán empoblados, tío? Hombre, lo sabes Pero bien Por eso te digo Yo creo que sí, eh Es que si están ahí Hay que bajar No, yo no bajo Yo le pego a la WP Y ya está, ¿no? De aquí arriba Bueno, si le das Aparte, está fuera de zona, ¿no? No No, hay una casa dentro Eh, están aquí, están aquí Ojo Oh, oh Están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Que pillen Oh, vale He roto las jumpas del otro ¿Uno hablando con el jumpy? Sí 28, 28 Sin escudo Toma, no voy a dejar, tú Que no se mueva ese de ahí Ese está muerto, yo creo, ¿eh? 28, blanco Al pin rail Uy, casi le pego en el quesito Ha llorado para arriba Disparamos, disparamos, disparamos Presión, presión 30 sin escudo Vámonos Vale Falta su coleguita Cuidaos pa'l línea, eh Cuidaos pa'l línea, tú Está aquí, está aquí, está aquí Nada No marco Ahí 110 Por asomarnos Eh, voy a la zona Un poquito de presión, un poquito de presión 31 blancos Le dais, le dais Qué buena Cuarto Queda uno Nos queda uno, chicos Queda uno Dios, pero este tío me está pidiendo que le exprima con el exprimidor Lol, está aquí conmigo Dios ¿En serio? Pilla de trampa, pilla de trampa No, quería meterle trampa, tío Ojo Ojo Que se me lía Que se me lía Nos matan los dos casi, eh La trampa No,菊 Tanisi Un Un Gracias por ver el video.